6 de este segundo tiempo, le va a pegar Novik en la tarde gris del Parque Artigas, se siente el cambio de temperatura en la tarde, arrancamos con suelo de pleno, le va a pegar Novik, va a sacar el centro contra Narga, viene Congo también a buscarlo, se abre contra la banda zurda, le va a pegar ese perro para Novik, radio nacionales, vivimos, sentimos la emoción del campeonato clausura, en el arco de la tribuna del shopping, le va a pegar Novik que toma carrera, va a sacar el centro, allá va el envío, bien tirado, devuelve el fondo de Peñarol, le va quedando el balón Paragumán Rodríguez, se va quedando con ella, toca para Martín Fernández, parado contra el círculo central, le va a tirar contra el área, allá va el envío Paragome, devuelve Medoce con golpe de cabeza, la van sacando a media, le va a correr Beltrán sobre el puesto de lucha, va contra Maxi Oliveira, engancha Beltrán, lo marca Oliveira, se va a quedar con esa Oliveira que trabó, ganó y se la llevó, y ella sale como puede contra la banda zurda, le va a tocar hacia adelante, vino Paragé, su atención con esto, arranca de su grito gol, arranca de su grito gol, arranca de su grito gol, tiró, está gol, Offside, 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 levanta la bandera Lehmann, definía notable a eso, la ponía abajo contra la banda izquierda, levantó y estiro libre para Boston River. Sí, yo vi Offside desde que arrancó Arezzo, señalé con la mano, pero para mí está bien cobrado el Offside por parte de Liria. Quiere lavar su auto, utilitario, camión, lavadero, comanía, servicios, estaciona en Capi La Paz, se tiene la mejor alternativa para lavados completos, lavadero, estaciona en Capi La Paz, la marca de su lavado, ruta 5, kilómetro 19, 700, entrada a La Paz. Quería que es más fina de lo que parece, es Offside, pero a mí me pareció mucho más Offside de lo que termina siendo. No por el ángulo que estamos nosotros, no tenemos lo mejor, para mí sí era apenas casi imperceptible, pero para mí era, no podía decir si medio metro, 30 centímetros, pero me pareció que era. Bien, está para pegarle a esa pelota, ya la, hay tiro libre, que va a tomar botón River, Radio Nacional 7 con 50. De este segundo tiempo, levantó la bandera Lehmann, Marcando de nuevo, ya ojo, eh, parte de atrás de la mitad de la cancha, me parece, eh. Atención, que me parece que parte de atrás de la mitad de la cancha, eh. Alfa. No es tan sencilla la jugada, decime, Nahuel. Sí, las tomas que presenta la televisión, mamma mía, ¿no? Vamos a esperar a ver si aparece alguna otra toma, pero por el momento... Pero lo que se ve que parte, sí, antes de la mitad de la cancha y le gana la carrera. Sí, 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 el tema es cuándo larga la pelota el jugador de Peñarol, eh, Maxi Olivera, el momento del pase, la posición de Arezzo, yo reitero, para mí está sobre la línea de la mitad de la cancha Arezzo, eh. No es tan fácil, no es tan sencilla de poder llegar a describir realmente, eh, la jugada, pero me parece que está muy cerca de ser el primer gol de Peñarol. Daniel Estafa, Pelotiré, Salud de Mejeguesa, más de 10 años de experiencia en el mercado uruguayo, servicio altamente especializado con profesionales de Basaltre, Vela Graciada, 25-97, las camisetas de los cracks del fútbol nacional e internacional estar en esparwiarui, seguimos en Instagram, arroba y abajo punto esparwiarui, con harina cañuelas, y todos podemos cocinar, porque es más fácil y más sano, y queda más rico cocinado, de verdad, con harina cañuelas. La verdad no se ve nada, ¿no?, las imágenes que estamos mirando acá, que me está mostrando el querido Juan Andrés, acá, en el puesto de emisión de Radio Nacional, está largo, el arquero hace largo rato, se queja de amores, el arquero de Boston River parado solo, la verdad que es una jugada muy fina, ¿no? Sí, hoy en el jardín y en el hipódromo hubo enormes dificultades para anular un gol, hace largo la anularon dos goles, el segundo por offside, yo ya no estaba en la cancha, pero había dificultades para tirar las líneas por el ángulo de las cámaras. No sé si vieron el partido ayer de Wanders y Montevideo City Torque. No lo vi, no lo vi. Hay una jugada que hasta el relator de la tele dejó de relatar, porque dijo es 11, un 11 clarísimo, sin embargo, después como nadie cobraba, hasta el chapa blanco se dio vuelta, como dándole la espalda a la jugada, y terminaron cobrando el gol de Wander en una imagen que mostró la televisión también, en diagonal, y que no se hacía ver la realidad de la jugada. Acá cuando hay tantas dudas me parece que va a terminar en gol, porque por algo se demora tanto, si hubiera sido más claro, ya hubieran dicho que estaba anulado. El diálogo de Arezzo con los dirigentes de Peñaroy, que desde acá ya se enseña como diciendo que es gol, ¿no? Y él está ahí que no puede creer el tiempo que demoran en cobrarlo, es lo que tienen las canchas chicas muchas veces, ¿no? Este tema de cercanía. Bueno, está resolviendo el VAR, yo sinceramente, no hay una imagen, tampoco me mostró Juan Andrés acá, que lo tengo cerquita mío, está mirando en el teléfono, no hay una imagen que marque realmente si es 11 o no, Vasco, esa es la realidad por lo menos hasta ahora, ¿no? Sí, la reiteración que mostraron fue al arranque de la jugada, ahora todavía no han vuelto a mostrar alguna nueva imagen, estábamos viendo, intentando desinflar justamente todo ese tipo de situaciones, pero bueno, esperamos mientras vamos con el Marical. A donde sea quien quiera llegar. Llega con Correo Uruguayo, contamos con las redes y sucursales más amplias del país, la planta de procesamiento postal más moderna. Para que tus amigos lleguen a tiempo, todo Uruguayo y el mundo, conoce más en www.correo.com.wilcorreo Uruguayo, llega hasta donde quieras. Seller, Sociedad Anónima, soluciones integrales en aire comprimido, 2486-3476, Seller, 30 años de experiencia garantizando procesos eficientes y confiables, corrías trasportadores de calidad de condición. ¿El Opsay no es automático? Sí, el Opsay, pero hay un tema acá, yo seguramente quiero ver, de la interpretación de la mitad de la cancha, ¿no? Bueno, igualmente en esta, no entiendo por qué lo llaman. No entiendo por qué lo llaman. No, eso sí es por un tema de Opsay, la verdad que no, pensé que no había que llamarlo al juez. La verdad que es un tema técnico, tecnológico. ¿Sabés por qué quizás lo pueden llamar? Para ver si cobran falta o no cuando la gana Maxi Oliveira ya. Ah, únicamente que sea por la falta. Mira, primero hay una falta. Decime, Ramiro. Acá viene Darío Rodríguez a hablar con el niño de este lado, junto a Tiago Cardoso, Kevin Méndez y el bajito de Irregaray. Darío quiere sacar a los futbolistas y ser él el que tenga la charla con el niño de este lado. Bueno, a ver, estamos viendo la reiteración. Hay una pierna adelante, no, 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 es gol. Hay una pierna adelante del hombre de Boston River, ahora que estamos viendo acá. Va una pierna muy por delante de la mitad de la cancha. Pero, ¿por qué vino al VAR? Es lo que yo no entiendo. Bueno, no, no, tampoco, tampoco. A ver, es gol. Gol, 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 gol. Gol de Peñarol Areso. Gol de Peñarol Areso. Peñarol de Bar. Lo grita acá con el alma. En una jugada polémica. Que marca la apertura para Peñarol con una frialda bárbara de Areso. Que le pegó abajo contra el vertical izquierdo. Cuando salía Silva, picó habilitado. Abre la cuenta Peñarol. Peñarol 1. Boston River 0. Fútbol a la serizabra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, la verdad que parecía una jugada que debió festejarse de otra manera, ¿no? Es en dos tiempos toda la duda de todo lo que demoró. Además, el VAR, sabremos después por qué fue la demora. Qué es lo que se cobraba, qué es lo que no se cobraba. Peñarol se pone en ganancia. Creo que es, de alguna manera, justo con el trámite del partido. No hubo una gran diferencia, pero Peñarol era un poco más. Tremendo, la verdad, todo lo que se demoró para ver la jugada y para que el árbitro la vaya a ver. Condimentos especiales. Este gol de Areso en una muy buena recuperación de Maxi Oliveira por el costado izquierdo. Después lo puso a correr. Areso que se enfrentó muy bien al arquero y definió muy bien al segundo palo. El primero es de Peñarol. Gana el Mancha 1-0 acá en Las Piedras. ¡Las 30!